Nuestro proyecto fue de una fresadora CNC, una fresadora con control numérico computarizado. Es automática y bueno, nosotros le subimos el archivo de programación o directamente el dibujo que va a hacer y bueno, lo grafica con una fresa. Muy bien. Explicame un poco a la gente cuánto tiempo le llevó hacerlo. Nosotros lo hicimos en la materia de prácticas profesionalizantes y bueno, nos llevó a lo largo de todo el año porque hicimos la parte de todo lo que es la teoría, o sea, fuimos haciendo un informe a lo largo de todo el año y bueno, después tuvimos todo lo que es la práctica cuando hubo la compra del material. Muy bien. Y decime, ¿cuál es la utilidad que se le puede dar a esto? Es para hacer grabados, fresados, sí, en madera, aluminio, policarbonato y bueno, y aceros rápidos también se puede. Bueno, comentame qué te parece esta Despotec una vez más. Y bueno, es la última Despotec mía, pero bueno, me encanta, todos los años me encanta, me fascina. Y me alegra mucho el nivel de proyectos que hay a lo largo de todos los cursos en la escuela. Bueno, acá estamos mostrando desde el taller de automatización un poco de lo que es la programación a lo largo del año. Es la primera vez que tenemos en todos los años de la escuela, el primer taller que damos, así que hacemos una pequeña introducción. Principalmente mostramos hoy brazos robóticos que están impresos en las impretoras 3D que cuenta la escuela y los ensamblamos y después hacemos una programación, todo con inteligencia Arduino, que lo que hacemos es una programación en un programa, dando comandos para decirle qué es lo que tenemos que hacer. En este caso mostramos un bracito que lo que hace es una pequeña similitud a los grandes brazos de las industrias que se encargan de juntar los potes y empaquetar. Así que bueno, aprendemos un poco de eso. Trabajamos con Cervos en este caso y también tenemos otros proyectos sobre autitos, motores paso a paso que después van a poder ver imágenes. Bueno, contame un poco cómo les gusta trabajar con esto, qué es una experiencia diferente. Y está muy bueno, como para aprender algo nuevo, sí, viste. Aparte después te sirve mucho como para salidas laborales y todo eso. Ahora el futuro es esto, básicamente. Así que nos viene muy bien y al que le gusta aprender esto, en este taller realmente se aprende. Y es muy interesante. El brazo robótico se puede ver en muchas empresas de acá también. Tiene muchas utilidades. Sí, exactamente. Acá en la escuela contamos con un brazo robótico en las aulas de arriba. Gracias a grandes profesores que tenemos que los han traído con muchas, siempre donaciones de muchas empresas, contamos. Y sí, acá en San Carlos la mayoría de las empresas trabajan con eso. Y como decía mi compañero, la salida laboral de esto es muy grande. Así que empezar a interiorizarnos en el tema, ya que el año que viene seguimos con este taller, trabajamos con eso, es excelente la verdad. Bueno, ahora decime qué te parece la Expotec. La Expotec en sí creo que es algo muy bueno. Yo la verdad que venía de otro colegio y me daba un poquito de cosa. En primer año iniciaron la técnica porque me parecía algo súper desconocido. Así que creo que para que San Carlos vea un poco qué es lo que trabajamos, qué es lo que se hace. Que a veces no es inalcanzable, parece que es algo muy loco trabajar con robots. Pero la verdad que es una oportunidad re linda y todos los años se abren nuevas cosas y surgen nuevas novedades. Así que me encanta que se siga haciendo y ojalá que la gente entienda lo que es la técnica y que es muy lindo la verdad. Bueno, decime vos, ¿qué te parece a vos? No, a mí también. Realmente me gustó mucho. Yo también venía del colegio también y también me asustaba un poco la idea de esto. Y me decían que era muy complicada la escuela, que no sé qué. Pero a mí como me gusta todo este tipo de cosas así, me animé y vine y la verdad que me encantó. Está muy bueno la verdad. Muy bueno. Para personas que sí que quieren, les gustan las partes técnicas y todo eso, está realmente bueno. Creo que también tampoco hay que dejar un poco de lado que no hay que asustarse. Todo es nuevo, todos aprendemos. Venimos todos del mismo nivel, no se espera que tengamos conocimientos previos. Así que creo que es muy lindo porque se da oportunidad a todos acá. Todo el que quiera aprender puede y hay oportunidad para hacerlo.